Yo respeto la decisión del presidente Puigdemont, en cualquier caso nosotros defendemos que el retorno de los exiliados y de cualquier represaliado se debe producir en libertad. Hay una ley de amnistía que es clara, pero también es cierto que hay un tribunal supremo que también ha sido claro, rechazando el contenido de la ley de amnistía. Las leyes se tienen que cumplir también por parte de los tribunales y es lo que vamos a defender. Y en cualquier caso, aquí quien tendrá en su mano a tomar determinadas decisiones va a ser el tribunal supremo y en cualquier caso vamos a trabajar por los derechos y libertades de todas las personas. Amb l'anunci del presidente Puigdemont que retornará a Cataluña, yo el que defenso es que el seu retorn es pugui fer en plena llibertat. Com així hauria de produir-se aplicant la llei d'amnistía. Sabem quin és el posicionament del tribunal supremo contrari a la llei d'amnistía i per tant espero que els esdeveniments que es puguin suscitar es facin sempre complint la llei d'amnistía sabent que la responsabilitat en aquest cas és del tribunal suprem. I que sempre hem defensat que totes les persones exiliades puguin tornar amb les màximes garanties al nostre país la decisió del president Puigdemont és la seva decisió, jo no puc interferir-hi i per tant en aquestes circumstàncies treballarem al màxim perquè també sigui així sabent que aquí hi ha un tribunal suprem que és qui pren les decisions.